Ok Carlos, ya estamos en la temperatura 1218 Después te voy a decir que temperaturas son las adecuadas Recuerda que tienes que siempre calentar un poquito No tienes que quemarlo ni estar super caliente ni nada de eso Nada más que no esté fría la hilera donde vas a vaciar el metal Es importante que la calientes, recuerda porque si tu vacías el metal Directamente algo que está frío te va a saltar en la cara Entonces en esta demostración te vamos a enseñar a usar lo que es la hilera para los lingotes Si tu volteas la hilera, para que puedas darte cuenta que hay otros dos lingotes más chiquitos Para rieles chiquitos y el otro más grande para la parte de atrás Obviamente vamos a tener que conseguir unas de kilo o algo así que después te voy a mandar Ahorita no tengo ninguna pero te voy a hacer esta demostración Vueltala para que veas lo reales chiquitos o como tú lo necesites Lo vas a hacer chicos o grandes Ok Esta de acá atrás lo que nosotros llamamos una chaponera También puedes vaciar hasta 120, perdón 300 pennyweights Una barra de 300 gramos fácilmente te la puedes aventar ahí Esta ya está calientita lista para aventarla Incluso todavía la puede tocar Ángel Así que te das cuenta que no está hirviendo Pero si está lista para aventarla Recuerda que va a ser importante que tengas una olla como esta Para que tengas ahí el ácido con agua y lo tengas siempre caliente Yo ahorita no lo tengo conectado pero si te puedes dar cuenta que ahí está el ácido Para que puedas apagar el riel Una vez que lo vaciemos te voy a enseñar que onda Cuando el metal ya está más o menos listo Este vas a tener que Con el rod este, con este palo También es de grafito Puedes metérselo directamente al crisol Y lo puedes este Lo puedes dar este Le puedes dar vuelta Aquí nos estamos dando cuenta que está casi al rojo vivo Pero todavía le hace falta para poder este Derretirse bien el polvo La lima ya es un poco más Tarda más de lo normal Así es que no te No pienses que se está tardando bastante Entonces vamos a dejar que se caliente otro poquito más Unos 5 minutos más Y ahorita te hago otro video